Cuando la belleza pase, será bella tu mirada, será bella tu sonrisa y las noches serán claras. Cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza, serás bella en mi conciencia. Oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Oh mi amor.